Bendiciones para todos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra oración de nuestro primer día de ayuno esta semana, primer semana de ayuno 2018. Nuestro saludo para toda la gente que se comunica a través de Facebook. Esperamos que hoy Dios abra los cielos en torno al objetivo que tenemos de ayuno de este día, que es una gloria mayor en su presencia. Sobre eso se da la palabra y vamos a orar a ponernos en la presencia de Dios. Padre, yo te doy gracias. Declaro tu bendición en esta noche. Gracias por tu amor, por tu amor que nos ha cautivado, que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, que nos ha dado la salvación y nos ha dado un propósito para nuestra vida terrenal y en la eternidad. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que son parte de esta oración. Gracias, Padre, por todas las personas que se unieron a este ayuno porque sé, Padre, que en este ayuno se van a abrir puertas de gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras familias, sobre nuestras ciudades. Padre, estamos clamando por un ayuno que desate una gloria mayor. Nos aferramos, Padre, a las promesas dadas en la palabra que el estado postrer de la iglesia será mayor que el primero. Estamos clamando, Padre, por un Pentecostés renovado, por el último tiempo, por la última gloria que salvará millares y millares de personas. Padre, clamo y bendigo el tiempo que tú nos das para unirnos al clamor a sí mismo de nuestro Padre en a un rosario, quien ha dispuesto un clamor por una gloria mayor. Entendemos el mover profético, el mover apostólico de una gloria mayor que queremos desatar, Padre, a través de la iglesia orando, buscando, clamando. Padre, nos unimos a ese deseo corporativo de tener una nube que descargue una gloria mayor. Señor, hemos conocido de tu amor, hemos conocido de tu gracia, hemos conocido de tu perdón, de tu misericordia, hemos visto tu poder obrar, Padre, pero estamos clamando por una gloria mayor, algo que supere todo lo visto. Queremos ser la generación que pueda ver las cosas, que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón del hombre, que seamos la generación que desata esa gloria de avivamiento para el último tiempo, Padre. Nos ponemos delante de ti en esta oración, clamamos, Padre, para que tu bendición nos lleve. A través de tu presencia trae una gloria mayor en esta noche. Estoy clamando, Padre, por todos los ministerios que están involucrados en esta oración. Estoy clamando, Padre, por cada una de las iglesias. Estoy clamando por todos los que decidieron unirse, Padre, en este clamor colectivo por una gloria mayor. Oro, Padre celestial, para que tu gracia nos abra los cielos. Abre los cielos en este día, Padre. Abre los cielos y tu gloria descienda sobre este lugar. Abre los cielos y tu gloria inunde esta oración y este clamor. Abre los cielos, Padre, y toca cada vida que a través del Facebook nos sigue también. Padre, gloríficate. Padre, avívanos. Estamos reclamando una gloria mayor a la que hemos conocido. Estamos pidiendo la manifestación poderosa del poder de Dios a través de su Espíritu. Sobre este lugar, sobre cada persona, sobre cada hombre y mujer que nos sigue en este ayuno, Padre. Que este ayuno abra puertas para tu bendición. Que este ayuno abra puertas, Padre, para un crecimiento espiritual. Que este ayuno abra puertas, Padre, para romper todo impedimento del diablo. Toda compuerta, todo bloqueo. Sondarraba, cararaba, sía. Andarraba, sacatarraba, tarabasica, tararaba. Otoroboso, catarraba, andaraba, sía. Espíritu de Dios, abre los cielos. Abre los cielos sobre esta oración y este ayuno. Abre los cielos, Padre, para que tu gloria descienda. Estamos rompiendo con toda religiosidad. Estamos rompiendo con toda pasividad. Estamos rompiendo, Padre, contra todo costumbrismo. Estamos reclamando una unción reveladora. Ondarra, saraba, cararaba, saraba, sía. Aviva las vidas, aviva las vidas. Aviva cada corazón, Padre. Estamos clamando porque la religión no nos llena, Padre. Porque no es suficiente lo que hemos visto. Porque creemos que podemos ver más. Nos aferramos a las palabras dadas por nuestro Salvador, Jesucristo. Quien dijo que cosas más grandes haríamos nosotros. Queremos ver esas cosas, Padre. Queremos ver esas acciones que superarán la obra de Cristo en la tierra. Por su espíritu que está en nosotros. Espíritu de Dios, desciende sobre este lugar. Espíritu de Dios, trae avivamiento. Espíritu de Dios, enciende el fuego. Espíritu de Dios, mira aquel que ha sido dañado, que está amargado, que está triste, que está angustiado. Contra el sistema religioso. Abre el entendimiento y sana los corazones, Padre. Padre, levanta a tus valientes para una gloria mayor. Levanta a tus valientes a pelear, Padre. Por una unción superior a la que hemos conocido. Onda, rabasía, rabacararabasía. Padre, bendice, 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 bendice. Rompe todo yugo, rompe todo yugo, rompe todo yugo. Todo impedimento en los aires se corta, Padre. Todo impedimento en los aires se corta. Estoy clamando, Padre, por cada persona. En cada lugar del mundo que está unido en este clamor. Osarabacararabasía, rabacararabasía. Restaura vidas que han sido dañadas, Padre. Restaura ministerios que han sido opacados. Restaura, Padre, los que han perdido la visión. Y saben que Dios tiene una visión con ellos, Padre. Restaura esas vidas, restaura esos ministerios. Trae avivamiento, trae avivamiento, trae avivamiento. Una gloria mayor a la que hemos visto. Una gloria mayor a la que nos ha mostrado la religión. Una gloria mayor a la que podemos conocer humanamente. La gloria que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Una gloria manifestada por el poder del Espíritu de Dios. Se rompe todo yugo, se rompe todo yugo. Se rompe todo impedimento. Toda cadena se rompe en este día. Toda cadena se rompe en este día. Todo yugo del diablo se rompe. Todo yugo de la religión. Padre, renueve el entendimiento. Renueve el entendimiento. Renueve el entendimiento. Ven y posesiónate sobre tu altar. Ven y posesiónate en tu trono. Tú eres el Dios de gloria. Ven y ministra a tu pueblo. Llévanos a otro nivel, Padre. Anhelamos más de ti. Tenemos hambre de tu presencia. Hambre de tu gloria. Hambre de tu poder. Hambre de tu santidad. Hambre del fluir de tu Espíritu sobre nosotros. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven sobre este lugar. Ven sobre cada vida. Espíritu Santo, estamos clamando. Para que en el transcurso de esta semana haya una aceleración profética sobre nuestras vidas. Hay una aceleración profética en los propósitos que tú te has trazado para nosotros. Clamo, Padre, por una gloria mayor en tu presencia. Que tu presencia pueda fluir en cada servicio. Que tu presencia pueda fluir en cada iglesia. Que tu presencia pueda fluir de una forma sobrenatural en cada vida. En cada familia. En cada hogar. En cada devocional de familia, Padre. Que en el contacto con la palabra. Que en el contacto, Padre, de la oración. Una gloria mayor pueda fluir a través de tu presencia. Que nos habituemos a una presencia gloriosa. A una presencia dulce. Inspiradora. Santificadora. Renovadora para nuestras vidas. Ven sobre este lugar. Ven sobre este lugar. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria. Tu presencia fluya, Padre, a través de este ayuno. Queremos conocerte. Mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Fue la proclamación de Job. Oh, Padre, no solo queremos oírte de oídas. Queremos verte. Queremos verte. Queremos conocerte. Queremos una manifestación real. Poderosa. Transformadora. Desafiante de todo lo que hemos conocido. No estamos, Padre, cimentados en formas humanas. No estamos cimentados en conductas religiosas. No estamos cimentados en una cultura evangélica. Estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. Ven, Espíritu de Dios. Manifiesta Jesús. Manifiesta la verdad. Manifiesta su gloria. Manifiestanos su hermosura. Manifiestanos su poder. Oh, Sarabacandarabasí, Jarabasora. Oh, Torobosocatarrabandarabasí, Arrabacandarabasí, Arrabacandarabasí, O Torobosora. Padre, queremos una gloria mayor en el servicio. Queremos servirte con una gloria superior, Padre. Que en cada labor que realizamos, el servicio para ti esté lleno de gloria. Que tenga gloria el que predica como el que canta. Que tenga una gloria mayor el que está en el parqueadero como el que cuida a los niños. Que tenga una gloria mayor, Padre, el que hace una visitación o una llamada. Que tu iglesia pueda servir, Padre, con una gloria mayor. Danos una gloria mayor que salga de las cuatro paredes de la iglesia. Una gloria mayor con la cual podamos servir a la sociedad. A los más débiles, a los perdidos, a los que no tienen esperanza. A los que son desechados aún por la religión. Enséñanos, Padre, a desarrollar esa gloria mayor que pueda expresar tu amor. Queremos servirte con amor. Todo lo que hacemos, queremos hacerlo para ti, Padre. Estoy pidiendo capacidad del cielo, capacidad del cielo. Úngenos, Padre, con una unción sobrenatural en el servicio. Queremos servirte con gloria. No queremos ser servidores de la letra, sino del Espíritu. Ungidos por el Espíritu. Todo lo que hacemos sea bajo la guianza del Espíritu. Espíritu Santo, úngenos. Espíritu Santo, úngenos. Espíritu Santo, capacítanos. Espíritu Santo, dinamízanos. ¡Andará, bachía! ¡Oto, robo, cotará, vacía! ¡Rabacán, dará, vacía! ¡Levanta el servicio, humilde, Padre! De cada hombre y mujer, llénalo de gloria. Llena de gloria al hombre y mujer que te busca en la intimidad. Llena de gloria, Padre, aquel que tiene deseo de conocerte y servirte en humildad. ¡O, dará, vacía! ¡O, tará, vacía! ¡Tarra, vacía! ¡Tarra, vacía! ¡Abre los cielos sobre este lugar, Padre! Clamamos por una gloria mayor sobre cada familia representada en este lugar. Que en cada casa se manifieste una gloria mayor, Padre. Queremos que la gloria no solo se quede en el templo, sino que vaya a cada familia, Padre. Que en cada hogar se levanten familias conocedoras de tu gloria. Hombres que sepan bajar la presencia de Dios a sus casas. Mujeres que puedan mantener una unción renovadora y espiritual sobre sus hogares. Hijos, Padre, que sean conducidos, instruidos, enseñados y adiestrados por tu presencia. Desciende con tu gloria mayor sobre nuestra casa, Padre. Desciende con tu gloria mayor sobre cada familia. Estoy reprendiendo todo ataque del diablo sobre la familia. Sabemos que el diablo ha intentado dañar la familia, pero Dios tiene el plan de salvarla. En Jesús son benditas todas las familias de la tierra, Padre. Queremos ver una gloria mayor no solo en la iglesia, Padre, como cuerpo, sino en cada hogar, en cada familia. Hogares inundados del poder de Dios. Hogares que esté quemando el fuego del Espíritu. Hogares donde la presencia de Dios pueda fluir para levantarte una generación que te conozca. Una generación que sepa de ti. Una generación que esté dispuesta a caminar en victoria. Una gloria mayor sobre nuestros sueños, Padre. Estamos clamando por los sueños personales. No ignoramos que tenemos sueños. Anhelo de lograr cosas en la tierra, Padre. Llénanos de una gloria mayor. Estoy declarando, Padre, que en los proyectos de vida tu gloria se va a manifestar. Los cielos se van a abrir en favor de todo el que está haciendo un plan serio delante de ti, Padre. Levanta una generación que establece proyectos según tu propósito. Una gloria mayor en cada joven que estudia, Padre. Una gloria mayor en cada niño. Una gloria mayor en el profesional que está ascendiendo. Una gloria mayor en cada persona, Padre, que está entregando su trabajo y su talento en una compañía. Una gloria mayor en los formadores de empresa, Padre. Estoy clamando, Padre, para que los sueños que han bajado al corazón del hombre se cumplan con una gloria mayor a la perspectiva humana, Padre. Levanta gente, hombres y mujeres, que a partir de la fe cambien la historia de sus vidas. Cambien la historia de sus generaciones. Cambien la historia de su familia. Otarraba, Sia, Raba, Cararaba, Sia. Gracias, Padre, por esa gloria. Estamos clamando para que venga un incremento del cielo. Abre los cielos, Padre Celestial. Abre los cielos para una gloria mayor. Vamos orando, Maranata. Estamos clamando para levantar una gloria mayor sobre cada uno de nosotros. Estamos bajando una gloria mayor en esta noche, Padre. Una gloria mayor, una gloria mayor, Padre. Una gloria mayor para nuestra vida, Dios. Queremos levantar en esta noche, Dios. Una gloria mayor del cielo para nuestra vida, Dios. Queremos llegar a esa dimensión de gloria que tú anhelas sobre nosotros, Padre. Estamos dispuestos, Dios, a crecer en esa gloria mayor. A ir más allá, Dios, de gloria de una religión. A ir más allá de una tradición. A ir más allá, Señor, de cosas humanas. Queremos una revelación del cielo para llegar a una revelación gloriosa. A una gloria mayor. Que nuestra vida sea una transformación de cambio para otro, Dios. Que nuestra vida refleje la gloria de Dios. Cambie vidas, cambie vida, Dios. Por el reflejo de tu gloria, Padre. Queremos que refleje, Dios, tu gloria a través de nosotros, Dios. En santidad y pureza, Padre. Una gloria mayor en la vida de cada uno del liderazgo, Dios. Una gloria mayor en esta casa, Padre. Para que la vida de cada persona sea transformado a la gloria que tú quieres llevar. En ello, Dios, de gloria. Aleluya. Y así, Padre, poder levantarte una generación. Una generación con una gloria mayor. Una generación que piense en grande. Que piense, Señor, como lo tiene el cielo. Anuncios gloriosos. Pensamientos de reino. Principios y valores de reino. Una generación, Padre, que se levanta conforme al corazón de Dios. Una generación que agrada al corazón del Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Padre, ayúdanos para levantarle una gloria mayor a esta nueva generación. Que piensen como Dios desea planear en ellos. Una gloria que los lleve a una dimensión sobrenatural, Padre. Para que al llegar, Señor, estos jóvenes, esta generación, no tengan en poco su juventud. Sino que valoren la vida, la gloria que le estás dando, Padre. Para que sean apasionados por ti. Para que sean, Señor, entregados a ti, Padre. Y ahí levantarás a Muele. Ahí levantarás a Daniel. Ahí levantarás a David, Josué, ese Dios de gloria. Con una gloria mayor. Una generación aguerrida, esforzada y valiente. Que va a impactar esta nación. Que va a impactar esta ciudad, Padre. Son los jóvenes en la generación, Dios. Que va con mentalidad de reino. Mentalidad de principio. Con una gloria mayor. Van a llenar esta tierra con tu gloria. Con tu gloria. Con tu gloria, Padre. Y esta nación se va a estremecer. Con el Evangelio cambia. Porque ese espíritu hay una gloria mayor. En esta nueva generación, Padre. Gloria mayor en ello, Dios. Pentando en grande. Como el Dios grande tiene para esta nación. Gracias, Dios. Por todas las iglesias representadas, Dios. En este ayuno, Padre. Declaramos una gloria mayor en sus congregaciones, en las generaciones, en el Evangelio cambia para que sigan corriendo, Padre. Con este ministerio apostólico y profético. Una gloria mayor, una gloria mayor. Queremos algo sobrenatural, Padre. En esta noche, la palabra será gloriosa. La palabra del corazón del Padre, manifestada en los labios del hermano. El hermano que va a llevar esta palabra, Dios. Traerá cambios, traerá transformaciones. Irá aumentando la gloria. Irá aumentando la gloria. Irá aumentando la gloria. Y el Espíritu Santo se irá moviendo con poder. Con poder, con poder, con unción de lo alto. Esta casa te pertenece. Este pueblo es tuyo. Y esta generación te la entregamos a ti. En esta noche, Padre. Una gloria, una gloria en esta noche, Padre. Se está manifestando en nuestros corazones, Dios. Es un ayuno glorioso, un ayuno proclamado por el corazón del Padre. Para traer una gloria mayor del cielo. A esta casa, y a esta tierra, y a esta generación, Dios. Oh, rebreche terebra. Y terebron terebro corrobosea. Levanta tus manos, levanta tus manos. Dile, Señor, yo quiero esa gloria en mi vida. Quiero ser transformado a través de este ayuno, Dios. Dedicado a ti, Padre. Para cambiar vidas allá afuera. Llevar tu gloria, Dios. Llevar tu gloria, Padre. Con una gloria sobrenatural. Que te refleje a ti, Padre. Que vean tu gloria. Que se postren delante de ti. Que adoren a Jesús. Que exalten a Jesús. Que glorifiquen a Jesús. Y que esta tierra se llene de Jesús. De Jesús. Oh, rebreche terebro cotorobon tereba. Bendecimos esta noche, Padre. Declaramos una unción maravillosa en esta noche. La apertura de este ayuno, Padre. Dedicado a ti, Padre. Consagrados a ti en esta noche, Padre. Estamos a la expectativa de esa gloria maravillosa. Porque esta casa se llena de la atmósfera del cielo. Una atmósfera sobrenatural. El Espíritu de Dios moviéndose en este lugar. Oh, terebro, che terebra carabá. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Dale un aplauso a su gloria. A su majestad. Oh, a ese príncipe maravilloso. A Jesús, a Jesús. Oh, gracias por esta noche, Padre. Gracias te damos, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí en esta noche gloriosa, Padre. Oh, este es un ayuno glorioso. Gracias le damos al Señor por esta noche. Maravillosa. Gracias. Porque nos disponemos esta noche a escuchar su palabra. Adora al Señor. Levanta tus manos al Señor. Dale gracia. Levanta tu mano. Voy a pedirle que los niños todos levantemos. Levantemos nuestra mano al Señor. Estamos clamando por una gloria mayor. Y de lo que se trata la gloria mayor es que pueda nuestra vida tener una experiencia mayor con Dios. Oh, tarabacanarrabasica. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre. Adora a tu Dios. 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 Levanta tu adoración a Él. Queremos más de ti, Padre. Comienza a clamar por más, más de Él. más de ti Padre, más de ti más de tu presencia, más de tu presencia más del poder regenerador del Espíritu Santo más de ti Señor, más de tu gracia más de tu gracia, pida más de la gracia de Dios necesitamos la gracia para cumplir la labor y el papel que Dios nos ha dado para esta tierra más de tu gracia Padre, más de tu gracia más de tu gracia, más de tu amor revelado a nuestra vida Padre, más de tu amor operando a través de nuestra vida algo se está quebrando, algo se está quebrando Padre, abre los cielos sobre este lugar Padre, abre los cielos para cada vida Padre, queremos más de ti estamos cansados del mundo y cansados de la religión queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder queremos tu unción, tu presencia comienza a clamar por una gloria mayor en tu vida clama, hay algo más grande de Dios para ti algo que no te puede dar la religión que sólo Él puede transmitirlo te necesitamos Señor, mal de ti, mal de ti, mal de ti, mal de ti, mal de ti trae una atmósfera renovadora Padre una atmósfera de gloria, una atmósfera de unción poderosa una atmósfera que nos restaure, una atmósfera que nos impulse una atmósfera que nos proyecte en tu voluntad creemos en tu amor Padre por nosotros creemos en tu amor como Padre bueno bendice tu iglesia una gloria mayor, una gloria mayor, una gloria mayor clamo Padre por cada ministerio representado clamo Padre por cada ministerio representado por nuestros hermanos en Europa Padre abre los cielos, abre los cielos sobre España Padre abre los cielos sobre Luxemburgo abre los cielos sobre Inglaterra abre los cielos sobre Hungría abre los cielos sobre Suecia abre los cielos sobre Noruega por nuestros hermanos en Italia y en Francia por los Estados Unidos Padre en las iglesias involucradas por la iglesia Maranata Enten Padre por la iglesia de Pensilvania por Columbus Padre abre los cielos abre los cielos por Anderson Indiana por Springtel en Ohio por Cincinnati Padre abre los cielos, abre los cielos abre los cielos, abre los cielos una gloria mayor, una gloria mayor otra rabada bababa bababa viajara por los ministerios en Argentina que se involucraron Padre abre los cielos, abre los cielos una gloria mayor Padre otra raza catarabas y arrabacata por México, por México Padre abre los cielos, abre los cielos otra raza candarabas y tarabacora o Toromo Zora por Toronto y todo Canadá Padre abre los cielos sobre esta nación 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 una gloria mayor, una gloria mayor una gloria mayor levanta tu mano, levanta tu mano Adora a tu Dios Adora a tu Dios Gracias Padre Adora a tu Dios El Espíritu Santo está aquí para bendecirnos Para darnos una palabra Una unción, una frescura espiritual Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé Que transformado Yo seré Vamos a adorar al Señor esta noche Y a pedir que su Espíritu venga sobre este lugar Que su unción pueda traer bendición y paz Adórale, adórale, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí Su presencia está en este lugar Siento tu camino Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Trayendo sanidad Yo sé Yo sé que estás aquí Siento tu camino Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé Y sé Que transformado Y sé Yo seré Con mi fe Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Mi milagro Recibiré Y sé Que transformado Yo seré Padre, te damos gracias en este día Pedimos que la presencia de tu Espíritu Traiga vida Sobre nuestra vida Que seamos renovados Impulsados A una gloria mayor Y que el poder De tu presencia Pueda fluir Para que podamos ser La generación Que tú necesitas Para este tiempo Espíritu Santo Ven sobre este lugar Ven sobre cada vida Y cada persona Que nos acompaña Permite que estos Siete días de ayuno Puedan abrir los cielos Hacia una gloria mayor Una gloria Que la queremos ver No solo en la iglesia Sino en nuestras vidas En la vida de cada persona En cada ministerio Representado En cada ciudad En cada familia Permítenos Padre Tener hambre Por esa presencia Hambre por esa gloria Nueva y maravillosa Que tú has prometido Como una condición De los últimos tiempos Porque el estado postre De tu casa Será mayor Que la primera Bendícenos Padre Yo te pido Que levantes tu mano Hagas tu demanda Al Señor En esta tarde En esta noche Perdón Y le digas ¿Cuál es tu objetivo? Todos hablamos De una gloria mayor Dios quiere saber Lo que tú entiendes Por una gloria mayor Para tu vida Porque de acuerdo A tu fe te será hecho De acuerdo a tu petición A tu clamor El aire comienza A cargarse Con una nube de gloria Con una nube Que traiga las respuestas De lo que tú estás pidiendo Oh gracias Padre Haz tu demanda Haz tu demanda Haz tu demanda Haz tu demanda Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Que tu palabra Nos ilumine Que tu palabra Nos guíe Que tu palabra Nos instruya Que tu palabra Nos lleve A un nivel Nuevo Padre Que una gloria nueva Pueda desencadenarse Sobre nuestras vidas Sobre nuestros hogares Sobre cada persona Que esté en este lugar Padre Que una gloria nueva Renovada Venga sobre nosotros Padre Quita Padre Todo adormecimiento Quita todo conformismo Quita toda mediocridad espiritual Llévanos al hambre De una gloria mayor Bendícenos Padre Bendícenos Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Mis amados Bendiciones para todos ¿Cómo están? Bendecidos Ok Yo estoy muy bendecido Saludo para toda la gente Que nos sigue A través de Facebook Hoy estamos con nuestra Primera noche De estos siete días De ayuno De nuestro primer ayuno 2018 Tres semanas Tendremos en todo el año De ayuno Esta es la primera De ellas Lo importante Es que traigas Una demanda Específica Al cielo ¿Cuánto vinieron Con una demanda Específica hoy? Siete, ocho, diez, quince ¿Cuánto? Levantenla Eso yo lo veo La foto Ahí quedaron en foto Ok Perfecto Necesitamos tener Demandas concretas Ante Dios Porque de lo contrario Nuestra mente religiosa Va a convertir esto En un culto más Y queremos que venga Una gloria mayor Sobre nuestras vidas ¿Cuánto están clamando Por esa gloria? A ver lo veo Ok Muy bien De eso se trata Bueno Me ha tocado a mí En la primera noche Abrir con este tema De hoy Que es Una gloria mayor En su presencia Una gloria mayor En su presencia Y quiero tomar Como base Para nuestra enseñanza De esta noche Isaías capítulo 2 Versículo 10 Que dice así Métete en la peña Escóndete en el polvo De la presencia Temible de Jehová Y del resplandor Y del resplandor De su majestad Todos sabemos Que al hablar De meterte en la peña Habla de esconderse En la roca Que es Cristo Cuando la presencia De Dios cae Es necesario Estar escondido En la presencia De Él Que es Cristo mismo ¿Cuántos quieren Estar escondidos En Jesús? Ok Algunos quieren Tener una experiencia Con Dios Fuera de Jesús Una experiencia Sensorial Religiosa Pero en verdad Una experiencia Espiritual Se vive Cuando estás cerca De Cristo En la cercanía De Él Es donde la presencia Puede fluir Sobre tu vida Hagámonos una Preguntica sencilla ¿Le hacemos las preguntas Hoy o qué? Ok Vamos a hacerle Pregunticas hoy Preguntémonos ¿Cuáles deberían Ser los objetivos Del culto cristiano? ¿Para qué Dios Mandó a hacer un culto? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que Dios busca? Pues el culto cristiano Tiene objetivos Muy poderosos Algunos Que tienen que ver Con el cielo Es decir Es a través Del mover de Dios En su iglesia Que el cielo se abre Y desciende El modelo del cielo Para los hombres ¿Estamos oyendo eso? Es cuando el pueblo De Dios se reúne Y clama Que el modelo de Dios Es revelado a los hombres El modelo de Dios No es revelado Por los mismos hombres Religiosos Lo revela Dios Ese modelo Tiene que ver Con el tiempo profético De Dios Para una generación Y para un lugar específico El culto cristiano También tiene la capacidad De cambiar La historia de la tierra Cuando la iglesia Decide clamar No solo el cielo Se abre En favor de la gente Si no Que hay cambios Radicales Note que El objetivo de Dios Al sacar al pueblo hebreo De Egipto Originalmente era Salgan para que me rindan culto Porque Dios sabía Que cuando ellos Comenzaran a adorar Y a rendir el culto Que Dios pedía Con sacrificio Y todo lo demás La liberación vendría El estado espiritual De una iglesia Está muy ligado Al estado de su culto Alguien dígame Y eso mismo ocurre Con las sociedades Las sociedades Son el resultado Del culto que tienen Son el resultado Del culto Que le rinden A sus dioses Las sociedades Se parecen A la espiritualidad Que practican O a la religiosidad Sea el caso En el caso De la iglesia La iglesia Determina con su culto El mover Que puede haber Sobre un lugar Voy a hablar rápidamente A ver les cuento Unas cositas rápidas Hablemos de tres aspectos Que impiden La manifestación De la presencia De Dios en el culto Porque este tema De hoy Que está enfocado En una gloria mayor En su presencia Es con el objetivo De que tengamos Todos un objetivo Claro al venir A la iglesia Y es que su presencia Se manifieste Con una gloria mayor Pero para que la presencia Se manifieste En un lugar Hay ciertos requisitos Elementales Que Dios pide Y también Hay ciertos Inconvenientes Que impiden Que fluya eso ¿Cuántos quieren conocer Estos puntos? Ok Les hablo rápidamente Hay tres aspectos Que detienen El fluir De la presencia De Dios Tres Bueno puede haber Muchos más Pero hay tres esenciales El primero El contristar Al espíritu La Biblia Dice que no Contristemos Al espíritu Santo de Dios Contristar Significa reprimir Contener Afligir Y cuando la iglesia No le da libertad Al espíritu Santo Estoy hablando Libertad Al espíritu Santo No a lo más Loco del Iglesia O religioso Sino al espíritu Él se contrista Cuando el espíritu Quiere hacer algo En el culto Cuando quiere hacer algo Con la gente Que hay Hay que dejarlo En libertad Para que él Pueda hacer Lo que él quiere Y necesita hacer Cuando el espíritu Se contrista Cuando lo queremos Dominar Cuando es más Importante Nuestro Nuestro programa Humano Que el fluir Del espíritu Él se contrista Y la presencia Se detiene La segunda razón O el segundo motivo Por el cual La presencia No fluye Es porque También dice Pablo Que el espíritu Santo Se puede apagar Dice No apagueis Al espíritu Eso significa Que la presencia De Dios Puede ser apagada Es decir El fuego cae Dios se manifiesta Pero puede haber Acciones De parte De nosotros Que operan Como extintores Le metemos El extintor Y apagamos Lo que Dios Quiere encender Que acciones Apagan La presencia De Dios En un servicio Todo lo que sea Gloria Para los hombres Detiene El fluir De la presencia Yo recuerdo Cuando estaba En el seminario Le enseñaban A uno Antes de pararse En el púlpito Piense Mírense Y piense Que tuyo Llama la atención Porque todo lo que Llame la atención De tu parte Va a bloquear Lo que Dios va a hacer Y eso Nunca se me olvida Eso fue hace Más de 30 años Cuando se me olvida Cuando un ser humano Quiere meterse En medio del mover De la presencia Y el quiere brillar El Espíritu Santo Sigilosamente Da un paso atrás Y dice Permiso Que esto no es conmigo Porque no comparte Su gloria con nadie Aunque deja Que el resplandor De su gloria Le llegue A los que se humillan Delante de él Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Diga conmigo Contristarlo Apagar la presencia Hay muchos que le gusta Apagar el fuego ¿No? Pastor que a mi no me gusta El culto así Porque ves que no es para usted Para Dios No nos apague el fueguito Que estamos levantando Entre todos Es decir Un montón de gente Soplando Para que se encienda Y otro con una manguera Lo tercero La Biblia lo llama Alejar la presencia Y lo dice El profeta Ezequiel En el 8.6 Dice Me dijo entonces Hijo de hombre ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones De la casa de Israel He aquí Para alejarme De mi santuario O sea que pueden haber Acciones dentro Del culto cristiano Que alejen a Dios Que le dicen Algunos directa O indirectamente No te queremos Queremos lo tuyo Pero no a ti Queremos el culto tuyo Que produce dinero Pero no a ti No vengas A tomar parte Y a dirigir Lo que nosotros Queremos hacer Le dicen algunos hombres Cuando hay pecado En el altar Cuando hay pecado En los que sirven Cuando no hay una actitud De santidad absoluta La presencia es rechazada Porque Dios es santo Ok ¿Estamos bien hasta ahí? Esos son impedimentos De la presencia Ahora hablemos de factores Que promueven la presencia El primero de ellos Es el arrepentimiento Colectivo Cuando la iglesia Se arrepiente Cuando la iglesia Busca la santidad Cuando la iglesia Reconoce Colectivamente El pecado La presencia cae Mientras como iglesia Mientras no haya Un arrepentimiento genuino La presencia no fluye Lo segundo Que promueve El fluir De la presencia De Dios Lo dice Santiago 4 8 Dice Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Es decir Para que la presencia Fluya Es necesario Que primero Nosotros Nos acerquemos A Dios No crea que Dios Está ahí afuera Esperando Y dice Venga Venga Entre No se quede Con el celular Venga Entra Un momentico No Dios No va a hacer eso Es usted El que tiene Que disponerse A buscar a Dios Y Dios Va a responder A tu inquietud De conocerle más Tenemos nosotros Que acercarnos A Él Para que Él Se acerque Es algo así Como cultivar La presencia De Dios Desearla Tener hambre De ella No podemos esperar Conocer a Dios Cuando no tenemos Hambre de Él Ey Alguien Dígame Levante la manito Seguramente Tú vas a conocer Aquello De lo que tengas Hambre Aunque aquello Que te calme El hambre Acabe con tu vida Pero si tienes Hambre de Dios Lo vas a conocer A Él Y con su gloria Vienen todas las cosas Que tú requieres Hay otra cosa Que ayuda A que la presencia Fluya Dice la Biblia En Mateo Que donde están Dos o más reunidos En su nombre Allí está Él Es decir Para que la presencia Fluya Se requiere Que todo el mundo Esté unido Diga conmigo Unido En un mismo espíritu Cuando cada persona Está buscando Lo suyo Dentro del culto El Espíritu Santo Mira y dice Pues de verlos así Los veo a cada uno En la casa mejor Y sale y se va Pero cuando todos Estamos bajo el mismo espíritu Cuando todos Estamos cargando La misma nube Cuando todos Estamos buscando Que Dios haga Algo colectivo Entonces La presencia Fluye Si usted mire Este texto De Mateo 18 Antes Está hablando Del grave problema De los rencores Entre unos y otros De no perdonarse Cuando una iglesia No aprende A perdonarse Uno a otros Unos a otros La presencia Rechazada Así que todo Lo que hacemos En el altar Para atraer La presencia Puede ser bloqueado Por gente Que no se habla Con el otro O que no le cae bien O que mira mal Al otro Porque no le convence Ese tipo de actitudes Hace que la presencia Huya Quiero que hablemos Rápidamente Estamos bien enchufados Hasta aquí Ok Lo que yo quiero Que aprendamos hoy Es la importancia De desarrollar Una presencia En el servicio Que nos permita Tener una gloria mayor Para eso Quiero que hablemos De lo que es La palabra Y la presencia Oiga conmigo Esas dos Esas dos Esas dos Términos Palabra Presencia Dígalo Palabra Presencia Ok Vamos al libro De Génesis Y ahí entenderemos Un poquito más Eso Génesis 3 7 al 9 Después de que ellos Han pecado Mire lo que ocurrió Entonces Fueron abiertos Los ojos de ambos Está hablando Adán y Eva Y conocieron Que estaban Desnudos Entonces Cosieron Hojas de higuera Y se hicieron Delantales Y oyeron La voz De Jehová Dios Que se paseaba En el huerto Al aire del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia De Jehová Dios Entre los árboles Del huerto Mas Jehová Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Escúcheme Ya conocemos La historia Ellos dos pecan Y lo primero Que hacen Es esconderse Se tapan Con delantales De vegetales Y note Que después Se esconden Dentro de los mismos Árboles Todos sabemos Que esos delantales Tipifican La religión Que solo busca Tapar al hombre De frente Delantales Por delante Tapar al hombre En su frente Para que no se le vea El pecado Aunque por detrás Este igual De pecador Que siempre Y los árboles Estos son simplemente Las artimañas De la religión La cultura religiosa Que nos permite Tapar El pecado Que hemos cometido Y que nos separa De Dios Cuando Ana y Eva Pecaron Ellos decidieron Cubrir el pecado Diga conmigo Cubrir el pecado Es lo que usualmente Hacemos los seres humanos Cometemos un error Y buscamos Cómo cubrirlo Ellos entonces Además de cubrir El pecado Decidieron Esconderse De Dios Y se escondieron Y dice Que escucharon La voz de Dios Que se paseaba Es decir Que aunque ellos Se querían Esconder de Dios Podían escuchar La voz de Dios Llamándole Y Dios Les hace una pregunta ¿Dónde estás tú? Diga conmigo Esa palabra Esa pregunta Diga ¿Dónde estás tú? Usted sabe Que a Dios Le importa Dónde estás tú No sólo hablo Del sitio Donde te encuentras Sino en qué punto Del camino Del propósito De Dios Estás tú ¿Dónde estás tú En torno Al plan que yo tengo? Dice Dios Porque la religión Es propicia Para esconderte No sólo Por tu pecado Sino por el temor Enfrentar El reto De seguir El plan de Dios Para tu vida Levante el dedito Así Escúcheme El pecado Nos oculta De la presencia De Dios Pero no nos impide Oír su voz ¿Me está oyendo Lo que Dios Le está diciendo? El pecado Te esconde De la presencia Pero no tapa El oído Para que puedas Oír la voz Del Dios Que te busca Y es allí Donde mucha parte De la iglesia Cristiana Está hoy Una iglesia Que sabe oír Pero que no puede Ver la presencia Tiene la capacidad De oír Pero no de ver Con Google Con internet Y con todo lo que tenemos Fluye palabra Por toda parte Uno se queda Asombrado De las verdades Que mucha gente Conoce de la Biblia Pero el problema Es conocen La presencia Después De esta acción De Adán y Eva Dios los confronta Y les da Les toma una decisión Que es sacarlos Del huerto Con eso Está impidiendo Algo directamente Y es que ellos Tengan un contacto Con la presencia Máxima de Dios Que es el árbol De la vida El árbol Que produce vida Dios dice Han perdido El contacto Conmigo Alcánzanos Mi voz Saquémoslo Del huerto No sea que tengan Contacto Con la mayor Expresión De mi presencia Que es el árbol De la vida Todos sabemos Que es Cristo Porque no están Redimidos De ahí en adelante Dios Comienza a buscar Al hombre Y a manifestarse En su presencia Es decir Viene el problema De Caín y Abel Y todos sabemos Que sabe que dijo Caín Cuando Cuando Dios Lo descubrió En que había Matado a su hermano Caín le dijo A Dios Yo sé que no puedo Más estar En tu presencia O sea que ellos Sabían que la presencia De Dios Era lo más importante Para ellos Tenían antes Contacto con la presencia Tuvieron que tener Contacto Porque si Dios Habló con Caín Y le dijo ¿Por qué está Tu semblante así? Es porque tenían Un contacto De diálogo Constante Pero cuando Dios decide Hacer el plan Para redimir Al hombre Su presencia Se manifiesta Entonces Se le manifiesta A Noé ¿Te crees que Noé Trabajó 120 años Haciendo un barco Donde no había agua? ¿Por qué? Porque tuvo que tener Una manifestación De una presencia Sobrenatural No creas que fue Un vecino Que le dijo Vengo de parte de Dios Construye una barca No Dios tuvo que presentarse Él tuvo que ver A un ser diferente A un ser con autoridad Con propósito Él supo que era Dios Su presencia Le dio órdenes Y con esas órdenes No sólo construyó Lo que Dios le dijo Sino que Guió a su familia Hacia una visión Pregunto ¿Es la presencia De Dios La que nos da La visión Para nuestras generaciones? No me diga Que lo está haciendo Por la Biblia Que eso puede ser La letra Ya sabemos que la letra Se oye Pero necesitamos Presencia Que se vea Tus hijos Tienen la capacidad De oír Lo que tú también Oyes y hablas Pero tus hijos Necesitan ver Ver, ver Diga conmigo Ver Ellos necesitan Ver la presencia De Dios Porque eso es lo que Los va a cambiar Poderosamente Abraham se le manifestó En su presencia A Isaac A Jacob Su presencia Después llamó A Moisés Y a Moisés Le establece la ley Y entonces Aparece la ley Cuando aparece la ley La ley No es otra cosa Que la letra La palabra La letra Como tal Y entonces Se establece la ley Y con la ley El rito Y entonces Dios dice Mi presencia Va a estar con ustedes En un tabernáculo Diga conmigo Tabernáculo Entonces Dios Manda a construir El tabernáculo Dice a Moisés Hazlo en la tierra Según el modelo Que está en el cielo Te lo voy a mostrar Y Dios le dice Absolutamente Todo lo que debe hacer Porque para que la presencia Fluya Es necesario Hacer todo En el orden estricto Que Dios dice No fluye la presencia Cuando tú quieres Hacerlo a tu forma A tu forma Fluye la presencia Tuya O la presencia De los demonios Tuyos Pero para que fluya La presencia De Dios Hay que hacerlo Al estilo de Dios Entonces Dios le dice A Moisés Hazme esto Y hazme aquello Y entonces Hacen todo un tabernáculo Yo creo que ustedes Ya saben eso La famosa casa de oro El lugar santo Y el lugar santísimo El último lugar Donde estaba la chequina La presencia de Dios Donde el sacerdote Podía entrar Solo una vez al año Allí en ese tabernáculo Estaba la presencia En medio de normas Y de una serie De barreras A tal punto Que si alguien Entraba a ese lugar Iba a morir Ensofacto Aparece después La promesa de Dios Y llega Jesús Usted sabe Como he llamado Jesús El verbo Hecho carne La palabra Hecha carne Jesús trae Las buenas nuevas Un mensaje Un mensaje se habla Un mensaje se escucha Y entonces Jesús trae Las buenas nuevas De que hay salvación De que hay perdón De pecados Pero muchas veces Nos quedamos Con la tentación De quedarnos Solo con la palabra Del verbo Sin pensar La presencia Que el verbo revela Porque Adán y Eva Fueron sacados Del huerto Para que no estuvieran En la presencia Del verbo Ahora nosotros Tenemos el verbo Nos quedamos El verbo Y echamos la presencia No estamos interesados En la presencia La iglesia Está más interesada En conocer la letra Es decir La palabra La revelación De Jesús Pero no a Jesús En su presencia Jesús Es el árbol De la vida Que nos permite Conocer Y acceder Y vivir En la presencia De Dios Ojo con esto Podríamos Estar más interesados En la palabra Que en la presencia Y la palabra Es vital Porque lleva La presencia La palabra No es el objetivo La palabra Es el medio Es quien da El mensaje De lo que Dios Quiere hacer Pero el objetivo Es estar en su presencia Lo que Dios Ha perdido No es el oído Del hombre Sino el corazón Del hombre Lo que Dios Quiere rescatar Es el lugar Donde él va a morar Que es tu corazón Su presencia Necesita estar en ti La palabra Te viene Pero es para conducirte A la presencia De él Tú tienes que amar Y buscar la presencia Alguien dígame Ocupémonos De traer la presencia De Dios A nuestro servicio Maranata No nos conformemos Solo con la palabra La palabra es importante Repito Es vital Para todo lo que Dios Va a hacer Pero sigue siendo Solo letra Si no está la presencia Recuerdo que me ha pasado Varias veces Pero me pasó Con un grupo Un grupo musical En Colombia Era una actividad Y entonces Yo era el que dirigía La actividad No era una actividad mía Pero me pusieron A que dirigiera Y era un grupo De puros músicos Una colección De músicos europeos Y americanos Y tal Cantaban un rock Y toda una cosa Muy bonita Pero muy bien hecha Y entonces yo presenté El grupo Y el grupo comenzó A cantar Y todo el mundo Se quedó así Eso era un auditorio Todo el mundo se quedó Con la boca abierta De ver esas guitarras Eléctricas Tocaban con una majestuosidad Impresionante Era una música Eso fue hace ratico Así que en esa época La música cristiana No estaba como tan Tan acelerada Como hoy Entonces Eso fue una cosa gloriosa Pero sabe que Todo el mundo Era con la boca abierta Viendo los músicos Pero la presencia Se fue inmediatamente De ese lugar La habíamos bajado A través de la oración Se fue la presencia Porque Al Espíritu Santo No se le atrae Con buena música Se le atrae Con una actitud De hambre Por él La música Puede ser El instrumento Para atraerlo O el instrumento Para que todos Nos enfoquemos En los músicos Y en la música Y nos olvidemos De la presencia Que estamos buscando Estamos de acuerdo Mis amados Vivimos en un tiempo De mucha información Abundancia De conceptos Podemos caer En el encantamiento Del conocimiento De la palabra E ignorar El Espíritu De la palabra Que es la presencia De Dios La que puede Traer una gloria mayor Escúchame La gloria mayor No viene Por una gran predicación La gloria mayor Viene Por un hambre Colectiva De ver la presencia De Dios En medio nuestro Necesitamos Una gloria mayor Que fluya En la presencia Del Espíritu De Dios Que nos permita Desatar Esa gloria Que buscamos Ok Voy a tomar Algunos textos Rápidamente De lo que suele Ocurrir Cuando la presencia Se manifiesta Cuantos quieren Habituarse A la presencia Yo creo que Si algo que necesitamos Es habituarnos A la presencia Es decir Que sepamos Cuando la presencia Aquí está Y eso se adquiere Ese tacto espiritual El domingo Que estamos aquí Unas hermanas Que vinieron Del grupo Del proyecto Hop Esperanza Y una de las hermanas Vino y me dijo Pastor Desde que yo entré A esta iglesia Yo sentí Una presencia Poderosa Y no estábamos En culto Todo el mundo Estaba Había terminado el culto Estaba todo el mundo Hablando Pero en la percepción Espiritual Del que conoce La presencia Sabe Cuando la presencia Esté en un lugar Necesitamos Crear un ambiente Donde la presencia De Dios Fluya Porque es la presencia La que puede traer Una gloria mayor Sobre nuestras vidas Como aprendíamos Del apóstol Bertucci En Panamá La presencia No es la gloria Pero antecede La gloria Sin la presencia La gloria No va a caer Se requiere Crear una atmósfera Donde Dios Se sienta Agradado Para que pueda Fluir esa gloria Algunos textos Rápidamente Lo vemos Si o no Ok Rapidito El Salmo 16 11 Nos habla De que en la presencia De Dios Se puede tener Un gozo El gozo De una gloria mayor Salmo 16 11 Me mostrará La senda De la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo Diga conmigo eso Plenitud De gozo Es decir Que cuando La presencia Fluye Hay un gozo El gozo De una gloria Mayor Viene a nosotros Un gozo Que nos llena Plenamente Porque como hijos De Dios Tenemos hambre De tanta cosa Humana Porque no hemos Conocido La plenitud De su gozo Que solo se obtiene En su presencia Lo segundo Que produce La presencia Salmo 119 58 Dice tu presencia Supliqué De todo corazón Y escuchen Lo que dijo El salmista Ten misericordia De mi Según tu palabra En la presencia De Dios Tendremos La misericordia Propia De una gloria Mayor La gloria Está ligada A la misericordia Y eso viene Por la presencia Voy a explicarles Eso Con Con plastilina Escuchen Para que haya Misericordia Tiene que haber Un contacto Con la presencia De Dios La misericordia Está dada Pero para tú Conocerla Tú la conoces En la presencia ¿Por qué? Porque ante los hombres Y ante todos los ritos De la religión Tú puedes disfrazar Tus necesidades Pero cuando vas A la presencia Y estás en la presencia De Dios La luz de Dios Hace que se vea Tu debilidad Tu faltante Es en la luz Donde se pueden ver Las imperfecciones ¿Usted ha visto Una pared Como esta? Usted la ve Y no se le ve Ninguna imperfección Póngale unos reflectores Y va a ver Inmediatamente Las imperfecciones De la pared Pues eso mismo Pasa cuando tú Vas a la presencia De Dios Tú eres consciente De tus faltantes Y allí Cuando eso pasa La misericordia De Dios Fluye La gloria mayor De una misericordia Mayor Viene como resultado De la presencia La gente La gente Que es inmisericorde Es porque No conocen La presencia Usted ha notado Ustedes están como Serios Hoy o que Que les parece Que se van Ayunando O que Para ir Ayunando Pero escúcheme Ustedes han notado Que hay gente Que aduce Tener mucha Comunión Con Dios Y son inmisericordios No tienen Comunión Con la presencia Son religiosos Farsantes De la fe Porque la persona Que conoce La presencia Es consciente De sus debilidades Y de la misericordia De Dios Con él Lo tercero Que fluye En su presencia En el salmo 68 8 Dice La tierra Tembló También destilaron Los cielos Ante la presencia De Dios Dice aquel Sinaí tembló Delante de Dios Del Dios De Israel Escúcheme Cuando la presencia Fluyó en el monte Dice que la tierra Tembló Cuando la presencia De Dios Fluye Sobre un cuerpo Sobre un pueblo Sobre un grupo De gente Los cimientos Humanos Que están impidiendo La manifestación Real de Dios Son conmovidos La presencia De Dios No respeta Rango social No respeta Cultura No respeta Dinero No respeta Conocimiento Cuando se mueve Se mueve Y acaba con todo Lo humano Para establecer Lo divino Es por eso Que a muchos No les gusta La presencia Porque les destruiría La fortaleza Humana que tienen A mi me parece Muy disiente Como los seres humanos Sabemos reprimir Nuestras sensaciones Para mantener Nuestro Como nuestra imagen Pero usted No necesita Ir a una iglesia Vaya hacia un estadio De fútbol En una época De mi vida Yo iba mucho a fútbol No era cristiano Y entonces El jefe mío Donde yo trabajaba Era hincha Del equipo Que no le voy a decir Cuál es Entonces Era el equipo Que me gustaba A mí también Entonces él Siempre que había partido De Copa Libertadora Y todo Como era socio Yo le decía Carlos Vas a ir al estadio Me decía No Prestame Y entonces me prestaba El carnet de socio Entonces yo iba Y me sentaba Primera clase Allá en el estadio Con los ricos De la ciudad A tomar gaseosa Con nada Pero sentado En primera fila Entonces iban llegando La gente Muy prestigiosa De la ciudad Todo el mundo Corbata Organizado Ejecutivo Se iban sentando Se iban sentando Hasta que venía El primer tiro En el palo O la primera falta Contra un adversario Se quitaban corbata Gritaban Arriaban la madre De todo el mundo Hacían de todo Y decían Y esta es la compostura De este que le pasó Es que ante esos momentos De excitación La gente pierde Su capacidad De compostura Pues algo así Hace la presencia Saca la realidad Que hay en ti Te quita Todos esos espejismos Humanos Que te dicen Debes comportarte así Debes ser asá Esto es lo correcto Y Dios dice ¿Qué es lo correcto? Noten que cuando El Espíritu Santo Cayó en Pentecostés ¿Sabe qué dijo La gente de afuera? Están borrachos Están llenos de mosto Y tuvo Pedro Que salir y decir No, a esta hora Nosotros no solemos beber Está muy temprano Dijo ¿Cómo es un borracho? ¿Qué estás esperando tú? Que la presencia de Dios Venga a decorar Tus posturas humanas No La presencia va a derribar Todo lo humano Que tú tienes Para ponerlo divino Para que la gloria de Dios Venga a sacar de ti El verdadero hijo de Dios Que está ahí adentro Camuflado y tapado Por todas las condiciones Sociales, humanas Y religiosas Ven y así Diga conmigo Yachay Lo cuarto Salmo 31, 20 En lo secreto De tu presencia Los esconderás De la conspiración Del hombre Los pondrás En un tabernáculo Acubierto De contención De lenguas Wow En la presencia De Dios Es donde hay Protección Contra Todo atentado De los hombres Para tu vida No hay un lugar Donde tú puedas Ser más fuerte Peleando Contra los hombres Que en la presencia Cuando los hombres Te hagan daño Cuando los hombres Se levanten Contra ti Ve a la presencia Algunos Que no saben esto Hacen lo contrario Cuando el hombre Les hace algo Van a Facebook A tirar veneno Te he visto gente Que no tiene los calzones Para irle a la frente A una persona Entonces va a Facebook Como no tiene Villa Pues el Facebook No exige Villa Entonces ahí se tapan Con el perfil Y mandan lo que sea No Cuando tú tengas Alguien Que como dicen Los muchachos Te la montó Ve a la presencia Allí en la presencia Detén toda lengua Allí en la presencia Habla con Dios Y vas a ver Un Dios poderoso Trabajando en favor Del que se queda quieto Y deja que Dios actúe Alguien dígame Alguien dígame En la presencia Y protección De tu vida Cuando sientas Que algo Te quiere hacer daño Que alguien Quiere dañar tu vida Afectarte Corre a la presencia Es el lugar El pejor escondite Yo se lo digo Ustedes no me han visto Mi mujer si Cuando yo siento peligros Cuando siento acechos No hablo con nadie Ni con mi mujer Digo chao Me voy a llorar Me encierro Si tengo que llorar Lloro Lloro delante de él Usted es mi Dios Usted me salva Usted me ayuda Usted me restaura Ese es el mejor lugar Para librar batallas Porque si lo haces Humanamente Sales Debilitado Por lo que está Haciendo la persona Contigo Métete a la presencia Allí Dios te restablece Allí Dios te hace fuerte El 18 12 de salmo Dice más Dice Por el resplandor De su presencia Sus nubes pasaron Granicio y carbones Ardientes Todas las estrategias Del diablo Contra tu vida Son derrotadas En la presencia Es por eso Que el diablo No quiere Que tú vayas A la presencia Porque allí Te haces fuerte Allí recibes La capacidad Allí recibes El poder La unción Allí tienes La capacidad Para cambiar Las circunstancias Que te hacen Temer hoy Es por eso Que necesitamos Desatar una presencia Sobrenatural En nuestras vidas Si queremos Vivir Una vida Con una gloria Mayor Si queremos Seguir dependiendo De nuestra astucia De nuestra malicia Indígena Algunos No saben Que tienen más Si lo de indígenas O maliciosos Pero La clave aquí Es tener su presencia Mientras tengas Su presencia Todo se puede Desbaratar Todo ataque Del diablo No va a fluir Sobre tu vida Todo lo que se haya Montado contra ti Va a quedar A tus pies ¿Cuánto dice la mente? Lo sexto El salmo 17 2 Dice Escuche esto Que me parece maravilloso Y por no conocerlo Creo que la iglesia Ha perdido Muchas de las bendiciones Que Dios tiene De tu presencia Proceda Mi vindicación Vean tus ojos La rectitud En la presencia De Dios Se activa La restitución Propia De una gloria mayor Yo no sé Cuanto has perdido En la vida Y no sé Si ya lo quieres Dar por perdido Yo no quiero Dar por perdido Nada Yo quiero Que la vida Que el diablo Y los hombres Me devuelvan Hasta la última Al último céntimo Que se me llevaron Yo quiero Que la vida Me devuelva Hasta la última Lágrima que he derramado Y todas las tonterías Que yo he hecho Y que he perdido Tantas cosas en la vida Yo quiero rescatarlas La Biblia Anuncia El principio De la restitución Tenemos que creer En el principio De la restitución Pero la restitución Viene Cuando nosotros Accedemos a la presencia En la presencia De Dios Tú y Dios Están negociando El que te vuelva Aquello Que el diablo Te ha quitado Por eso que el diablo No quiere la presencia Porque en la presencia Te entra una seguridad De lo que te pertenece Te entra una seguridad De la herencia Que es tuya Te viene una claridad De la autoridad Que tienes Y sale dispuesto A decirle al diablo O me lo entrega O se lo quito Por eso necesitamos La presencia Y el último punto Que quiero tocar Referente a esto De la presencia Son las palabras Que Dios le dijo A Moisés Éxodo 33 14 Y le dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Un nuevo carro Amén Díganme No, no Perdón Que le dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso La presencia De Dios Trae descanso Entonces Deducimos Pastor Me siento Muy cargado Le falta presencia Pastor Siento Como una presión Descanso Entonces Usted lo que necesita Es presencia Lo que ocurre Es que Es más Prometedor En el momento De crisis Todos los factores Distractores Está en un momento De crisis Sientes que no puedes Más con la carga Veamos una película Vamos a comer Salgamos a tal lugar Ok Parece que estuviera Descansando No está descansando Está distrayendo Estás creando Una bomba De tiempo adentro Que cuando salga Transformada En En ¿Cómo se llama? En depresión Ahí sí Buscarás a Dios Cuando lo más sabio Es Siento Que estoy como Muy atareado Como que estoy Llegando a un punto De límite Paro ¿Qué hago? Mi amor Ven para que nos Distraigamos Yo no necesito Distraer esto Yo necesito Es ir a la presencia Encontrar descanso Cuando encuentras Descanso Todo lo demás Cobra sentido Es más Cuando estás Cuando estás más Atareado Es cuando más Necesitas descansar Estoy hablando Del espíritu Tenga cuidado Eso Cuando más Presión haya Sobre tu vida La clave No es hacer No es buscar Soluciones Es parar Ir a la presencia Haces más Hablando con el dueño Del universo Que tú Tirando flechas A todo lugar Sin saber a qué Le estás apuntando Quiero darles Algunas claves Para desatar Una presencia Que traiga Una gloria mayor Sobre nuestros servicios ¿Cuántos quieren Que nuestros servicios Desaten sobre nosotros Una gloria mayor? O sea Yo quiero más Yo veo la gente Orando aquí A las 11 de la mañana A las 7 de la noche Los miércoles Pero yo quiero más Yo quiero una gloria mayor Por eso estamos ayunando ¿Cuántos están conmigo En este ayuno Por una gloria mayor? Ok ¿Cómo hacer Para que nuestros servicios Puedan traer un fluir De su presencia Que sea mayor? La iglesia parece No entender Las responsabilidades Y lo que podemos hacer Cuando el culto No está bien Decimos El culto no me gustó No está bien Es que no era para ti Eres tú quien lo hace Si no está bien Tú lo hiciste mal Eres tú quien trae La presencia Eres tú quien fluye En la presencia Eres tú quien colabora En la presencia O eres tú quien la frena Es tu actitud Lo que puede frenar Lo que otros están cargando Es por eso Que cuando tú vienes A este lugar Tú tienes que saber Que este es el lugar Donde la presencia De Dios Va a darte el fluir De una gloria mayor Para ti Para tu familia Y para tus generaciones Y necesitas venir Y necesitas venir Con una serie De características Hay una serie De tácticas Digámoslo así Que hacen que el fluir De la presencia Te lleve a una gloria mayor No se trata De hacer un culto evangélico Donde todos digan Que lindo Que bonito Se cantó bien Que bien predicó el pastor Vi a mi amigo Hice tantas cosas No se trata de eso Aquí venimos A buscar una gloria mayor Y para eso Tenemos que promover Una presencia Superior a la que hemos conocido ¿Le doy algunas tácticas? Ok Si todos ponemos esto en práctica El fluir de Dios Será mucho mayor En cada servicio Y eso será beneficio para ti Para tu sueño Para tu familia Para lo que Dios Está haciendo en ti Es más fácil que Dios Empuje este carro Con su gloria A que tú sigas empujándola Con tu fuerza Desde tu casa Es más fácil aquí Aquí se puede Se puede adelantar Mucho terreno Si todos bajamos una gloria Lo primero Algunas tácticas Preséntate En su presencia Buscando el perdón De quien desea Recibir una gloria mayor Si quieres una gloria mayor Necesitas Un nivel de santidad mayor Tal vez no tengas la fuerza Para otro nivel de santidad Pero si puedes tener La actitud De buscar el perdón De quien tiene hambre De una gloria mayor Si yo quiero una gloria mayor En mi vida Y sé que mis debilidades Detienen esa gloria Pues yo voy a vivir de rodillas Señor perdóname Señor no me tomes en cuenta El pecado Y yo creo que la iglesia A veces vive De una forma muy deportiva Su condición con Dios Sabemos que está La sangre de Cristo Él me ha perdonado Soy salvo Pero no entendemos Que guardar una vida De pecado Una vida que no es Totalmente recta Frena El fluir De esa gloria mayor Sobre nuestra vida Así que la primer Recomendación Que yo te doy es Cuando vayas a venir A este lugar Asegúrate De traer una actitud Que busca perdón Que busca Reconciliación Con Dios Esto hay que hacerlo siempre Pero estamos hablando De la gloria en la presencia Cuando venimos a este lugar Si tú llegas aquí Cargado del pecado Queriendo demostrarle a Dios Y a los hermanos Que no te pasa nada Queriendo enseñorearte De tu propio yo En medio de tu pecado No creas que la presencia Fluirá Tal vez fluya para otros Pero para ti no Tú tienes que saber Que te estás jugando Tu provisión espiritual La de tu vida Y tu familia Ven con una actitud humilde Llegas al lugar Donde vienes a buscar perdón Hay gente que dice Generalmente los nuevos dicen Yo no voy a esa iglesia Porque yo vi uno Que iba a esa iglesia Y lo vi que Fumaba cigarrillo Pues si este es el lugar Para venir a una persona Que fumaba cigarrillo Este es el lugar de ellos Dígame Donde va a encontrar Solución para su problema Que fuma cigarrillo Aquí O donde venden los cigarrillos O con los amigos Donde todos fuman La iglesia es el lugar Para débiles Que venimos a buscar ayuda Y digo venimos No crea que lo estoy diciendo Por cortesía Yo soy el más débil Quien más experimenta La misericordia de Dios Yo no sé si usted lo hace Yo lo hago siempre Yo estoy siempre buscando Estar en paz con Dios Pero cuando yo me vengo De mi casa para el culto Yo estoy tratando De quitar todo estorbo De mi vida Y el Espíritu Santo Comienza a bombardearme Este pensamiento Aquello que pensabas hacer Aquello que dejaste hacer Como eso Perdóname Perdóname Libérame Perdóname Perdóname Santifícame Señor Porque quiero llegar a su casa Y no ser un problema Para Dios Ni para la gente Que está buscando una presencia Quiero ser un canal limpio Por donde la presencia Pueda fluir Y más allá De todas mis incapacidades Tengo el recurso De pedir perdón De pedir que la sangre Me limpie Si todo el que cruza Por esa puerta Se asegura De venir con una actitud De reconocimiento Ante Dios No tienes que hacerlo Ante los hombres Es ante Dios Tú estarás Creando un ambiente propicio Para que la presencia Fluya y la gloria mayor Descienda Vamos con el segundo Dos Ok Preséntate en su presencia Con una demanda espiritual Que involucre Una gloria mayor Siempre que vengas A este lugar Ven con una demanda De gloria mayor Porque si no Vas a empezar A convertir Este lugar En un sitio De tu cultura religiosa En un sitio Para callar Tu conciencia Y no es eso La iglesia La iglesia es el lugar Donde la presencia Te da las herramientas Para la gloria Que tú estás buscando Tú no puedes Venir a la iglesia Sin una demanda clara Por eso que usualmente Les preguntamos Cuando empezamos el culto Haz una demanda ¿A qué has venido hoy? Algunos vienen a ver Al amigo Otros vienen a ver Que va a predicar Ese mano Me vine porque No hay partido Hoy Si Una cantidad de razones Me vine porque Soy un hispano En Canadá Y voy a buscar El club Evangélicos Evangélicos Son muy buena gente Y toman café Y todo al terminar El culto Entonces Eso se vuelve La iglesia Y ese no es El objetivo De la iglesia Tú tienes que Venir con un hambre Ahora ¿Sabes? Hay varios tipos De hambre No sé si a ustedes Les pasa A todos Sigue pasarles Hay de hambre A hambre Por ejemplo Yo me levanto En las mañanas A orar Yo casi no tengo hambre Pero ¿Sabe qué quiero? Cafecito En la mañana Eso yo lo llamaría Un hambre de café Si a esa hora Me sacan Un tamal No Yo no quiero Esa vaina A esa hora Yo no quiero Lléveselo No quiero eso Hay gente Que levanta por la mañana Y toma Coca-Cola Yo no aceptaría Una Coca-Cola No la tomo en el día Ahora en la mañana ¿Te imaginas? Cinco de la mañana Una Coca-Cola Para empezar Viene el día Porque Uno siente hambre De ciertas cosas No sé si a usted Le ha pasado Uno termina el almuerzo Y viene como un hambre Un dulcecito ¿No? El postre Un dulcecito Es una chocolatina Una galletica El cuerpo es exclusivo En lo que desea Entonces yo te pregunto Cuando tú vienes aquí ¿Qué hambre tienes? Piensa en tus necesidades Y ahí está el hambre De tu calma Lo que estás viviendo Lo que requieres Conviértelo En un motivo Para que la presencia Venga a suplirte Ven y dile Señor Voy Yo sé Si logro llegar A ese lugar Allí me vas a socorrer Y yo sé que a usted Le ha pasado Muchas veces han querido No han querido venir Yo no voy a ir a la iglesia Me siento maluco No quiero ir Estoy así Y no vienes Y te pierdes la bendición Otras veces te has venido Sin querer Y después de que entras Y Dios te ministra Dice Wow Si me hubiera quedado Lo que me hubiera perdido ¿Por qué? Porque cuando tú vienes Es el lugar De tu recuperación Pues cruza por esa puerta Y vente con todas tus cargas Olvídate de las cosas religiosas Que hay que venir a cantar Y a gozarse No siempre No siempre Es la religiosidad Si usted está aburrido Si la suegra le llegó De insofacto Usted no va a venir a cantar Venga llore No es un chiste malo Pero escúcheme Ven Y haz lo que Dios Te está diciendo ¿Sabe lo que Dios dice? Dame hijo mío Tu corazón Dame tu corazón Haz propuestas Delante de Dios Hazle demandas Hoy voy Señor Hoy necesito Una palabra de aliento Hoy necesito Que me abra la puerta Para ese negocio Hoy necesito Que toque mi mujer Porque no me la aguanto Hoy necesito Se entre Usted le puede pedir Lo que sea Pero haga demandas claras Y eso hará Que esas demandas Siempre enfocadas En una gloria mayor Te enruten Hacia lo que Dios Tiene para ti Seguimos Tercero Cuando vengas A este lugar Preséntate En su presencia Con una nube Dispuesta A una gloria mayor ¿Qué es la nube Dispuesta a una gloria mayor? Es que si tú sabes Que aquí puede caerte Lo que necesitas Lo más sabio Es comenzar a cargarlo Desde la casa Escúchame Tú tienes que aprender A cargar tu nube Todos los días Y venir aquí Esperando que Dios Ahí te mande Lo último que te faltaba Te llene el colmo De lo que faltaba Para tu gloria Pero debes aprender A cargar una gloria Escúchame esto Cuando tú vienes A este lugar O a cualquier lugar Donde se reúne la iglesia La unción particular De cada uno Se une Al clamor global De toda la iglesia Cuando tú vienes Sin gloria Tú no traes nada Para poder incrementar La presencia Y el poder Lo que hace Es robarle a otros Lo que otros trajeron Es por eso Que necesitas Traer tu nube Dispuesta Yo no te digo Que la traigas cargada Pero trae la dispuesta Señor ahí está adorando Padre que el domingo Tu gracia me visite Padre prepara la palabra No confío en el pastor Rubén Señor dale tú la palabra Él Eres tú quien me puede hablar Padre dame soluciones Padre ábreme caminos Padre Esa oración De toda la semana Por corta que sea Va cargando el ambiente Va creando lo que tú necesitas Y cuando tú vienes La presencia viene A dar lo que tú estás aportando Es por eso Que cuando la unción cae No es resultado del púlpito Es resultado de todo el cuerpo El púlpito lo que hace Es encauzar La unción que cada uno trae Pero a veces Los que estamos aquí En el púlpito Sobre todo los de la alabanza Los de la oración También lo sabemos perfectamente Hay veces Que usted comienza a orar Y usted siente Que la gente está así ¿Qué pasó? Que el diablo Está en la iglesia No es que el diablo Está en la iglesia Es que usted no trajo Nada para Dios Es que usted durante toda la vida No busco nada Entonces ahora usted viene A traer su vacío Para robarnos Lo poquito que traemos otros Cuando lo correcto Es que usted trajera algo Que usted prepare algo Que usted le diga Señor necesito Y comience a orar Toda la semana Ayúdame Padre Y cuando venga en el carro Por favor Al culto Usted tiene que venirse Enfocado en lo suyo Abre los cielos Para mi vida Tráeme respuestas Haz que tu presencia descienda Haz que tu gloria fluya Padre te necesito Y en ese En esa configuración De tu nube Eso se une al clamor De otros Y entre todos Hacemos que una gloria mayor Descienda sobre nosotros ¿Cuánto dice amén? Ok ¿Estamos en el número? Estamos en el cuatro ¿Vamos al número? Cuatro ¿no? Ok Preséntate en su presencia Y aporta de tu unción Personal Para crear esa gloria Colectiva mayor Escúchame Tú tienes una unción Particular Que es diferente A la de otro Esa unción Enriquece El mover de Dios Cada uno Tiene su propia Gracia espiritual Y cada uno Tiene su propia Dotación del cielo Su unción particular Tú no puedes Traer lo tuyo Para competir Con lo que Dios Está haciendo Escúchame Hay gente que se sienta allí A competir con los que están aquí Uno lo nota mucho Uno lo nota en gente nueva Uno comienza a predicar Y ellos lo miran a uno así O sea Esa persona está bloqueada Esa gente dice Esa gente está diciendo Internamente Yo tengo una unción Más fuerte que la de este tipo Y no me voy a dejar convencer O sea ¿Usted cree que esa gente Va a recibir algo en la presencia? No recibe nada Lo que está tratando de bloquear Por eso yo le enseñaba A los predicadores nuevos Nunca mire a los ojos A los nuevos Mírele el pelo Y no les mire más Porque con los ojos Te están dando espíritu Te están bloqueando ¿Qué debes hacer? Y yo le voy a enseñar Esto a la iglesia ¿Cuántos quieren aprender? Cuando tú vengas acá Ocúpate de poner unción Sobre lo que está haciendo Doctor Que es que la oración Está muy seca Está el seco de usted Usted debería traer su unción Y comenzar a orar Comenzar a clamar No sabe que orar Hable lenguas Hable lenguas Hágale duro Ten la casa de su papá Hable duro Ten la casa de su papá De su Dios Hable duro Comience a orar Usted cree el ambiente Y usted ayuda a bajar la unción ¿Cuál es la diferencia Entre un verdadero líder Y un no líder? El que el líder Cambia las situaciones El otro se deja llevar por ellas Ok, que la alabanza no fluye Pues que usted es el que no está fluyendo Si usted parara Levantara las manos Comenzara a adorar a Dios A decir Padre trae tu gloria Padre visítanos Padre úngenos Declaro gracia La unción caería Tu unción vendría a ser solución Y no parte del problema Tú no puedes venir a la iglesia Como si este fuera un show Hecho para ti Para evaluar si te gusta Y si te llena Ese no es el objetivo Del culto cristiano Tú vienes aquí A traerle algo a Dios Tu unción A aportar de tu unción Para que la presencia Pueda fluir Porque tú sabes Que en ese fluir Tú serás bendecido Y sacarás partido Alguien dígame Erele un aplauso al Señor Es por eso que muchos predicadores Jamás permiten Jamás permiten Que en las primeras sillas Se les siente gente Que ellos no aprueben Porque lo que hacen Buscando adoración El que es adorador El que es adorador No necesita Los mejores instrumentos Espiritual De bajar una gloria Y ven un montón De ladrillos Allá conformando Una pared Sabrían lo que se siente Sin saber Sin que ustedes Tampoco sepan Lo que siente un pastor Cuando se sube Y ve la iglesia Y como Que horas acabará Pero un pastor No se puede arreglar Por eso Si están aburridos Que vayan Yo voy a predicar igual Y un hombre de Dios Lleno de fe Le predica igual A mil A cinco mil O a tres Y creo que Les hemos dado ejemplo Es más Yo creo que Los mensajes más gloriosos De mi ministerio Los he predicado Con las más poquitas personas Porque les pongo Más pasión Porque sé que El mérito de esas tres personas Tiene que ser cumplido Por Dios Pero tú tienes que venir A adorar Con una actitud De adoración Pastor yo no sé cantar Hermano eso hay metas Y que eso nadie lo oye Usted hay metas Y comence ahí De estar rayado A adorarlo Que lo que usted necesita Es adorar a Dios Para que la asunción fluya Porque Dios Dice la Biblia Que el Señor Habita en la alabanza De su pueblo Cuando adoramos Él viene La adoración Acelera el mover De Dios La adoración Hecha con espiritualidad Trae la presencia Y los propósitos de Dios Se cumplen más fácil Yo no sé A cuánto les habrá pasado Yo creo que a muchos Que mientras nuestros hermanos Están aquí cantando Y adorando Allí Sin necesidad de la palabra Ya Dios está sanando Ya Dios está liberando Ya Dios está restaurando Corazones Yo veo gente Que en la alabanza Llora Y llora No sabemos Que le está pasando Pero sabemos Que alguien Lo está tocando Y es Dios Tú no puedes perder Esa oportunidad Vamos con el número 6 Preséntate en su presencia Llevando una ofrenda Que desate una gloria mayor Deben el down payment Adelantadito Así Tu diezmo Y tu ofrenda Determina el nivel De la gloria Que tú estás desatando Lo repito Tu diezmo Y tu ofrenda Determinan el nivel De la gloria Que tú estás desatando Padre yo quiero Una gloria mayor Y das un dólar De diezmo Dios dice Pues una gloria mayor Para usted Era darle a la semana Un dólar con 50 centavos Mayor para usted ya Cuando vengas a la casa Dios dice En la Biblia No te presentes Sin traer algo La razón No es por traer dinero La razón Es porque estoy construyendo Una gloria mayor Y sé Que los sueños De mi vida Los va a cumplir Dios O sea Yo quiero que tú Llegues a un momento De tu vida espiritual Donde no tengas Que saber Ni que te estimulen A ofrendar Por lo que dice la Biblia Sino por tu convicción De que los propósitos De Dios Con tu vida Se van a cumplir Y hay que ser fiel A aquel que cumple Los propósitos en ti Pero hay que venir Con algo Es por lo que yo He enseñado a la gente Y espero que lo aprendan A veces ya no lo enseñábamos Pero hay que remarcarlo Cuando te vayas De aquí Llévate el sobre Porque tú no Es la ofrenda Esa moneda Que se hizo Ese cuarto hombre Le voy a tener que pegar Una pela A mi hija Me cogió esa moneda De 25 centavos Ahora me va a tocar Darla de 2 dólares No No, no Sabe que la ofrenda Es algo que usted prepara Para Dios Entonces usted se lleva Su sobre Cuando se va Llega a la casa Padre Bendíceme esta semana Para yo bendecirte Y entonces cuando usted Le entregan su sueldo Usted saca su mismo Va a su sobre Y le dice papá Esto te lo llevo El domingo a ti Por una gloria mayor Para desatar Una abundancia mayor Para desatar Unos recursos mayores Hay conciencia espiritual De lo que está haciendo Y cuando vienes Tú vienes Y dices Tú sabes que yo Me traigo algo aquí Usted sabe que yo Le traigo algo Yo le traigo algo Es porque yo quiero Algo de usted mi señor Yo le traigo algo Cuando pueda recoger Yo le traigo lo suyo Usted vaya preparándome Lo mío Eso es parte De la vida espiritual Y entonces Tu ofrenda Determina La gloria mayor Que estás buscando No solo en lo espiritual Estoy hablando En lo material Específicamente Cada semilla Produce del fruto Que se sienta Estamos de acuerdo De acuerdo a su género Así es el fruto Y el último Preséntate En su presencia Dispuesto a tomar Decisiones Como alguien Que desea vivir Una gloria mayor Cuando vengas A la iglesia No vengas pensando Que van a enseñar Hoy voy a aprender Si que aprendí Hoy en el culto No Esto no es una escuela Esto es el lugar Donde la presencia De Dios Da las herramientas Para que la vida De Cristo Sea una realidad En ti Tú tienes que venir Y aprender Cuanto desean Una gloria mayor En su vida Usted tiene que aprender A tomar decisiones Como alguien Que desea Una gloria mayor Mire Escúcheme El ejemplo Más fácil Es el de Jacob Y Esaú Esaú era el dueño De la primogenitura Cierto que si Pero era un hombre Con habilidad De ser un gran Cazador con Z Cuando llegó el momento En que Jacob Le dijo Te doy del potaje Te lo cambio Por la primogenitura Esaú la vendió ¿Sabe por qué la vendió? Porque para él Era mayor Su capacidad De productividad Que lo que le estaba Ofreciendo la primogenitura De Dios Grave Eso era lo que Le estaba ofreciendo Entonces Él tomó Las decisiones Acordes A un cazador Para yo vivir De la casa No necesito nada Yo soy un tipo fuerte Mi papá sabe Yo aquí esta familia La mantengo El que entra a la comida De esta casa Soy yo Dijo Esaú Mientras que el otro Tomó decisiones Como alguien Que deseaba Una gloria mayor Yo no sé cazar Yo apenas Hice hacer sopitas De las que mi mamá Hace en la casa Y ese hombre Tomó decisiones Cuando se encontró Con el ángel Peleó con el ángel Y no lo dejó ir Porque dijo Yo tomo decisiones Como alguien Que desea una gloria mayor Yo no me voy a quedar Toda la vida Haciendo la sombra De mi hermano Con este delito Que he cometido De engañar a mi papá De frustrar a mi hermano Yo tengo que cambiar Mi vida Y sabe que Tomó decisiones Como una persona Que deseaba una gloria mayor Yo te pregunto ¿Quieres una gloria mayor? Tienes que aprender A tomar decisiones Como una persona Que busca una gloria mayor Cuando vengas a la iglesia Y te sientes ahí Tú tienes que venir Dispuesto a entregar Lo que Dios te pide Y no te estoy hablando De dinero Te estoy hablando De tu corazón Te estoy hablando De esos lugares Consentidos de tu alma De esos pecados Que son intocables Dios quiere Que tú tomes Decisiones serias Porque si buscas Una gloria mayor Tienes que tener El carácter De alguien Que toma decisiones Mayores Porque muchas veces Nos volvemos Teenagers espirituales En español se llaman Los adolescentes La psicología Los llama Los llama eso La edad del burro Algunos son así Espiritualmente Son teenagers espirituales ¿Sabe como son los teenagers? Son cómodos Cuando se trata De tener ipad Teléfono Y comodidad Papi dame Que es que yo no tengo Soy un niño Es protegido Y les tienen que dar todo Ah pero cuando le dice Vaya a lave la losa Ay un hombre Puedo llegar más tarde Yo puedo ser Ey 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 Al fin que Hombre o niño Pues ellos son Lo que más les convenga Cuando quieren ser niños Para las responsabilidades Son unos niños Yo no soy capaz De lavar la losa De pronto me corto Con el cuchillo Ah pero para quedarse En la calle Hasta tarde Ahí si Yo estoy muy grande Allá como estoy hablando Y todo Pues así son algunos En la iglesia Teenagers espirituales Para la gloria La gloria mayor La gloria mayor Quiero una gloria mayor Y yo le dice Decide Es que yo estoy muy chiquito Ah bueno Mijo Entonces quédese Con la gloria chiquita De un niño Que le vamos a dar a usted Que yo quiero que me compre Un iPad Le voy a comprar Un computadorcito De esos de los de Judá Que dice A B y C Para que le hunda Y le salgan las lucecitas Usted no da para más Mijo La gloria suria es esa Usted no da para más Pero que eso es un juguete Para un niño Pero es que usted actúa Como un niño Usted quiere una gloria mayor Te dice Dios Pues tiene que tomar decisiones Como una persona mayor En la fe Dices que está dispuesto A renunciar A abandonar A determinar tu vida Hacia el perfil De alguien Que conduce una gloria mayor En su vida Cuando desean Que en la presencia De Dios Venga una gloria mayor Tenemos que amarlo Tenemos que desear Esa presencia Tener hambre Por esa presencia Buscar esa presencia Terminamos Colócate de pie Isaías 64 1 al 3 Es un clamor maravilloso Dice así el profeta Oh Si rompiesen los cielos Y descendieras Y a tu presencia Se escurriesen los montes Como fuego abrazador De fundiciones Fuego que hace hervir Las aguas Para que hicieras Notorio tu nombre A tus enemigos Y las naciones Temblasen a tu presencia Cuando haciendo Cosas terribles Cuales nunca esperábamos Descendiste Fluyeron los montes Delante de ti Ese debe ser Nuestro clamor Que hoy podamos Decirle Señor Oh Ese oh Es una exclamación Oh Si rompiesen los cielos Es decir Si todo lo que está Represado cayera Y en esa apertura Tu presencia Fluyera Usted sabe Que pasaría Si esa presencia Prometida Cae Y va a caer ¿Cuántos creen Que va a caer? Cuando esa presencia Caiga Todos nuestros procesos Serán acelerados Por Dios A nuestros hijos Tendremos que darles Menos razón De nuestra fe Porque ellos conocerán Al Dios Que nosotros conocemos Pero necesitamos Anhelar Esa presencia Y cuando vengas A este lugar Ven Que tú eres parte De los que jalan La cuerda Para que caiga La gloria No vengas Solo con el tarro ¿Qué van a bajar hoy? Ey ¿Por dónde es que va a caer? Pastor ¿Qué pasa? Que no cae ¿Y usted está jalando? Jale pues La cuerda suya Tiene que tener Una cuerdita Mi hijo Jalar Jalar Y entre todo Jalando Hasta que descolguemos La gloria mayor Que estamos esperando ¿Cuánto dicen amén? Levanta tu mano Yo quiero hoy Hacer una oración Allí donde estás Allí donde estás Una oración consciente Donde le digamos Señor Yo quiero esa gloria mayor Y quiero colaborar Y quiero colaborar espiritualmente Con mi grano de arena Para que la presencia Fluya Quiero tener experiencias Constantes con tu presencia Y yo te aseguro Que si tomas esa decisión La presencia de Dios Fluirá No solo aquí Va a fluir en tu casa Va a fluir en tu carro Yo he tenido experiencias En mi carro Yendo en el carro Termino llorando Y tengo que pararme En un rincón Porque la presencia No me deja conducir más Y yo quiero Que tú experimentes eso Yo quiero que esta generación Pueda vivir eso Levanta tu mano Padre yo te doy gracias En este día Padre pedimos Que una gloria mayor Sea desatada Sobre esta generación Una gloria mayor Que fluya Desde tu presencia No estamos pidiendo La gloria externa Primero Sino la gloria Que fluye De tu compañía De la manifestación De tu espíritu Padre danos hambre Por esa presencia Danos hambre Por la gloria Que fluye De esa presencia Padre queremos Crear y levantar Una atmósfera Tan poderosa Donde tu presencia Fluya Con docilidad Padre que en cada servicio Vengamos dispuestos A construir una gloria Donde todos seamos Impactados por ti Señor Padre yo desato Una unción Sobre este primer día De ayuno Declaro Padre Un hambre Por la presencia Tuya Un hambre Y una decisión De orar De buscarte De clamar Esta generación Padre No va a descansar Hasta que no vea Esa gloria mayor Reflejada en su vida En su casa En sus hijos En sus finanzas En todo lo que hacemos Padre Ayúdanos Abre los cielos Con este ayuno Padre Que este primer día Comience a quebrarse Toda losa que impide El fluir De esa gloria mayor Padre bendice Cada ministerio Representado En este ayuno Y declaro Padre Que tu presencia Fluirá De una forma Sobrenatural En el nombre de Jesús Amén Y amén Levanta tu mano al Señor Dale gracias a Él Dale gracias Dale gracias al Señor